Hola que tal a todos, el día de hoy vamos a iniciar una nueva serie de videos denominada Oracle Gratis barra Oracle Libre. En esta ocasión voy a revisar algunas herramientas que se pueden utilizar de forma gratuita o de forma libre en caso que sean open source y que tienen la particularidad que se encuentran en el ecosistema de Oracle y vamos a iniciar con Oracle Linux como sistema operativo para estaciones de trabajo o workstations, que como ven en el video pues entre otras cosas lo pueden usar de forma libre y gratuita a menos que quieran pagar por soporte. 30 segundos rápidos de Oracle Linux originalmente estaba basada en CentOS pero en los meses recientes luego de que Red Hat cambiara la forma en la cual se trabaja con CentOS, creó su propia asociación que es la OpenELA junto a SUSE y ROCKY Linux y ahora pues tienen su propio ecosistema que tiene bastante similitud con el código que lanza Red Hat pero se volvieron su propio upstream y eso lo vamos a notar ahora. Cuando entramos al proceso de instalación de Oracle Linux lo primero que vemos es un instalador Anaconda que si han instalado alguna vez Red Hat 200 van a ver la experiencia que es bastante similar si no es la misma. ¿Qué es lo que vemos en esta pantalla? Las opciones clásicas de configuración. Como primer paso agrego mi teclado que en este caso es el idioma español, también le podría cambiar idioma a la interfaz pero me gusta en inglés y posteriormente puedo ajustar cosas como la instalación de software o el objetivo que yo deseo para esta instalación. Como estoy utilizando una ISO mínima, una imagen ISO mínima yo selecciono que descargue los paquetes a través de la red pero si por alguna razón tuvieran la ISO completa ahí lo pueden ajustar. Vemos entonces que el entorno base que seleccioné es Workstation y este sistema base va a tener un entorno de escritorio GNOME sin paquetes extras. Le agrego los Developer Tools para tener los compiladores básicos de GNU y preparo el disco duro le doy particionamiento automático que entre otras cosas crea una partición de tipo LVM con un volumen formateado como XFS que se hizo popular sobre todo por sistemas en la nube. Aquí podría ajustar red y otras cosas realmente no puedo entrar mucho en detalle porque el instalador es bastante intuitivo establezco una sesión para una password perdón para el usuario de root y procedo con la instalación esto va a descargar e instalar RPM por RPM tras un proceso que dependiendo su red puede tardar de 20 a 40 minutos y al reiniciar yo me voy a encontrar de frente con un sistema bastante limpio que sólo de nuevo solamente tiene un sistema operativo Oracle Linux con GNOME y este GNOME no vamos a tener mayores aplicaciones porque no la seleccioné entonces para creación estaciones de trabajo computadoras de trabajo es perfecto probablemente no lo sea para su distro Linux para jugar en Steam pero pues el objetivo se cumple que en este caso Oracle Linux vemos entonces que en la primera impresión inicia el asistente típico de GNOME para crear mi primera cuenta yo lo establezco con los detalles para esta demostración y una vez establecimos la nueva cuenta se va a lanzar el escritorio y en este escritorio voy a hacer una pequeña tarea como la prueba la estoy haciendo sobre Oracle VirtualBox otra herramienta libre voy a ajustar mi sistema para que no se vea así como se ve actualmente porque no tengo una resolución real respecto a la pantalla que estaba utilizando ahora cómo se hace Oracle Linux se encuentra disponible en dos sabores Oracle Linux con el kernel compatible con redcat y Oracle Linux un breakable que es el propio kernel de Oracle yo instale la versión un breakable porque esta distinción es importante acá por ejemplo yo quiero ajustar los parámetros de resolución para eso necesito los drivers específicos de VirtualBox que vienen en una imagen ISO de VirtualBox pero cuando lo intento instalar se me va a presentar un error el error es que las cabeceras del kernel o los kernel headers no se encuentran disponibles qué significa esto que todos aquellos archivos que me describen toda la estructura del kernel no están instalados en el sistema y por lo tanto no puedo compilar cuál es mi solución verificar cuál es mi versión del kernel que en este caso es la versión 515 con el sabor VK que es un breakable Linux y necesito instalar los kernel headers para esa versión específica del kernel los cuales se encuentran dentro del paquete kernel débil ahora hago la distinción porque hay kernel débil normal y kernel VK débil que es el que estoy utilizando en este momento entonces yo puedo ver cuáles son las versiones disponibles de google porque se necesita tener la versión específica de kernel con la misma versión de headers y procedo entonces a instalar vía zoom la versión correcta utilizando la salida de un name-r para capturar cuál es la versión que yo quiero instalar de los kernel headers que voy a ganar con esto voy a poder instalar driver nuevos probablemente lo necesitarían si estuvieran una instalación directa de nuevo aquí estoy dentro de virtualbox y lo que me va a permitir vk con virtualbox es compilar las extensiones para cambiar resolución integrar el portapapeles cambiar cómo interactúa el mouse con la máquina virtual y eventualmente tener una experiencia un poco más amena que tanto dura este proceso realmente es un poco tardado vemos que ya instalamos los kernel headers ahora sí procedo a ejecutar virtualbox linux addon y esto lo que va a hacer es compilar contra los kernel headers recientemente instalados y si todo sale bien de una vez va a recargar los módulos y yo podría utilizar inmediatamente sin reiniciar el sistema operativo todos estos módulos que es de hecho lo que yo voy a hacer van a notar que en algún momento cambia la resolución de la pantalla se ve brevemente virtualbox el espacio de control de virtualbox pero podría decir que esta primera tarea sobre todo si ustedes utilizan linux virtualizado y no directamente en el metal como comúnmente se dice es de una dificultad media no es tan fácil sin embargo tampoco es tan difícil que nos quedaría preparar el sistema para que tenga más paquetes mientras esto termina de compilar entonces les explico qué vamos a hacer para instalar más paquetes dentro de un sistema enterprise o un enterprise linux generalmente tiene dos categorías de paquetes paquetes súper estables que son los que se incluyen dentro de su distribución y paquetes extra en el mundo del ecosistema de enterprise linux o de red hat existe el proyecto denominado apple hay paquetes que no son oficiales de oracle pero que ustedes si pueden encontrar disponibles en apple camino 1 el camino 2 es que utilicemos la tienda oficial de flatpak para tener paquetes recientes les voy a mostrar entonces este proceso acá por ejemplo yo estoy confirmando cuál es la versión de gcc que tengo disponible verificó que casi no hay aplicaciones damos alguna verificación general me gusta bastante el pingüino de oracle linux y bueno voy a instalar un paquete no soportado como lo hago necesito entonces agregar apple a mi sistema el paquete es h top que es un visor de estadísticas de cpu y memoria bastante útil para el sistema lo busco dentro de los repositorios oficiales y nos vamos a dar cuenta que h top no está disponible el apple original que yo voy a ver dentro de la mayoría de distribuciones es el apple creado por el proyecto fedora entonces fedora creaba su repositorio apple que solía ser compatible con centos y rescate y de hecho creo que todavía lo es oracle por otra parte tiene un subconjunto de estos paquetes en su propio repositorio apple entonces yo instalo oracle apple release específico para la versión de oracle linux que estoy utilizando que en este caso es oracle linux 9 una vez que tengo apple la primera vez que lo ejecutó vuelvo a buscar por la entrada de h top vemos que ahora se descarga la información desde apple y diferente de la primera vez que yo lo intenté yo tengo la capacidad de ver que h top está disponible verificó que está disponible en el repositorio apple y procedo a instalar h top esta es una herramienta que casi siempre me gusta tener de cajón en los servidores y estaciones de trabajo que utilizo ok todo bien con apple qué pasa con las aplicaciones que no están en apple si ustedes verifican los repositorios oficiales que se encuentran en la tienda en la interfaz gráfica que estoy mostrando en la pantalla van a ver que la mayoría de estos repositorios son empresariales algunos dedicados a comunicaciones infiniband algunos solamente reservados para clientes soportados pero no hay muchas aplicaciones de consumo y de hecho la mayoría de estos repositorios no están activados al momento que realizamos la instalación de oracle linux de buenas a primeras y diferente de lo que pasa por ejemplo con fedora con ubuntu que son distribuciones más enfocadas a los usuarios finales nosotros vemos que no hay muchas aplicaciones en la tienda entonces cuál es la otra solución lo más fácil es utilizar flat pack flat pack es un proyecto aprobado por no que entre otras cosas tiene una tienda en la cual yo puedo instalar aplicaciones aplicaciones como spotify vlc visual studio code si está en flat pack lo pueden instalar dentro de oracle linux en una instalación normal por ejemplo si yo quisiera instalar spotify al hacer clic en install debería de haberse mostrado un pop-up diciéndome que se va a instalar la aplicación pero este sistema todavía no soporta el uso de flat packs pueden como paso número uno agregar flatline a su sistema a su navegador aquí por ejemplo veo que flatline lo agregó pero me falta un elemento importante agregar el soporte a flat pack dentro de mi aplicación esto es una tarea de dos pasos la primera tarea es verificar que flat pack esté instalado y la segunda es agregar el repositorio oficial de flat pack además de este repositorio otro popular es en nom apps pero ahora sí ya tengo flat pack en el sistema y el repositorio correcto para acceder a todas estas aplicaciones que tan difícil es utilizar flat pack vemos aquí que utilizo vlc y si quisiera hacerlo manualmente de una vez se me brinda el comando para instalar la aplicación en las primeras aplicaciones que ustedes utilizan en flat pack y es por eso que mostré vlc se va a descargar su aplicación más las dependencias que sean importantes para esta aplicación por ejemplo lo que necesita vlc es entre otras cosas el kit de widgets gráficos de qt en subsecuentes instalaciones estas capas porque al final del día son contenedores se van a compartir entre distintas aplicaciones entonces ya no debería llevar tanto tiempo la instalación de estas aplicaciones la ventaja es que las aplicaciones están isoladas la desventaja que yo le veo a flat pack es que consumen bastante espacio en disco entonces si la aplicación que necesitan no está en apple seguramente está en flat pack si no está en flat pack lo que toca es buscar el rpm pero eso es algo bastante común para usuarios de sistemas operativos linux ahora bien en lo que esto termina cuál es mi posición oficial al respecto de oracle linux cuando centos empezó a desaparecer una de mis tareas fue revisar distintas alternativas para sistemas operativos de servidores ahí utilizo bastante oracle linux junto con rocky linux si ustedes tienen costumbre de utilizar centos o red hat se van a sentir como en casa me gusta bastante el tema de que se puede utilizar de forma gratuita no solamente en servidores sino también con estaciones de trabajo y creo que es una alternativa válida para tener computadoras profesionales que me permitan crear entornos de desarrollo que por ejemplo veo cómo se vería la instalación de spotify y pues tendrían un sistema operativo que pueden controlar con la línea de comandos o ahora que yo tengo flat pack ya aparecen todas las aplicaciones disponibles dentro de flaco como entonces utiliza esto para programar en ya eso es tema para el próximo vídeo entonces no se olviden de compartir y nos vemos en el próximo vídeo de la cena